El partido se iba a abrir. Y que iba a haber un momento que se iba a poner de nuestro lado. Y ha sido así. Creo que en 15 minutos hemos hecho tres goles y dos ocasiones más claras. Y que en la segunda parte hemos sido muy, muy dominadores del partido. Raúl, en el primer tiempo, con ese acoso del Atlético por el desempuje, hubo una parada de Alejandro que, con un marcador a favor, incluso podría ser mucho más complicado. Bueno, pues nos hubiera tocado levantarlo, si es cierto, que es la única. Que han tenido también de un balón metido dentro del área, que no hemos controlado bien el segundo balón, ha quedado allí muerto y es verdad, le han tirado, estaba ahí, le ha parado. Pero es normal que tú también de visitante, te han hecho una ocasión en todo el partido. En ese sentido estoy satisfecho. Nosotros hemos vuelto a hacer muchas. Y lo más importante de todo, que hemos recuperado esas sensaciones de visitante, que esto está empezando a pasar ya, el campeonato, y que se está viendo que los cuatro de arriba estamos empezando a marcar camino. ¿El cambio de Nasti en acuerdo a la tarjeta o por un perfil más ofensivo contra el club? Por las dos cosas. Las dos cosas. ¿Quién que López? Quique López le han dado un golpe muy fuerte en la rodilla y no lo hemos tenido que cambiar, que no podía continuar. Que esa es otra cosa que hoy estoy muy, muy, muy contento del equipo. Hemos venido con muchas bajas, durante el partido también nos han pasado cosas y el equipo ha estado a la altura, porque no es fácil, no es fácil. Y el grupo ha demostrado que es un equipo muy fiable, un grupo muy fiable. Y me alegro por ellos. ¿Cuán sabia era su abuela, no? Pues sí, ¿y tú? ¿Mi abuela y tú? Claro que es un vidente. Sí, sí. No hay dos sin tres. No hay dos sin tres. Y además con el mismo resultado. Son coincidencias que sean así, que lo más importante son los tres puntos. Era un campo complicado. Complicado porque estos equipos cuando están así, y más aquí, que es un pueblo de mucha casta, de mucha nobleza, lo han peleado muy duro, la primera parte sobre todo. El gesto de la afición hacia usted, me imagino que le habrá sentido bastante bien, ¿no? Se agradece, se agradece. Pero más les agradezco yo a ellos que no paran de animar al equipo. ¿No quiere que me ponga a saltar como una loca histérica aquí o...? ¿No quiere que me ponga a saltar como una loca histérica aquí o...? Y la hemos pasado, la hemos aprobado. Pero no me vuelvo loco cuando gano ni cuando pierdo. Porque esto es muy largo y queda mucho todavía. Pero sí es cierto que el equipo poco a poco va cogiendo lo que queremos. Y portería cero, que eso es muy importante también. Gracias. Gracias.